¿Te has preguntado alguna vez cuánto cambian todas las cosas a tu alrededor? Según tu manera de verlas, bienvenidos a un soleadísimo lunes naranja. Hoy elegí así grabar en este solazo o a esta hora intensa donde el sol es extremadamente fuerte porque se me vino la idea de eso de retratar aquello que nos ocurre cuando la vida tenemos cosas que mirar y tenemos enfrente pero pasa algo como en este caso el sol que nos interrumpe mucho esa vista y eso no nos deja ver, muy probable no nos deje pensar correctamente y nos interrumpe ese proceso de poder observar y analizar todo lo que está a nuestro alrededor y ya que hay cosas que en sí no podemos cambiar o no podemos evitar como la fuerza del sol si queremos ver bien podremos y debemos intervenir entonces lo que está a nuestro alcance que para este caso en el video del día de hoy sería ponernos algo que proteja a nuestros ojos y cuando ya cambiamos las cosas que sí podemos nosotros hacer las comodidades aparecen llegamos hasta cambiar la queja y la frustración por una solución llevándolo a la vida real el día y en el momento en que estemos ante una situación no podamos ver bien con claridad o por nuestros propios medios y elijamos unas gafas que ponernos y cambiar la manera de ver las cosas el gran truco y el gran detalle será saber elegir esta opción porque según la opción que tengas y la opción que escojas cambiará tu manera de ver las cosas tú tendrás que aprender a escoger las gafas que te ayuden a ver oportunidades o definitivamente unas gafas que te sigan doblando la visión unas gafas que te llenen de soluciones o de problemas y según lo que tú escojas tu punto de vista y tu manera de ver las cosas por las gafas que elegiste cambiará radicalmente la visión de tu propio mundo y por eso te reto a que este último pedacito que le llega al año encuentres la manera correcta o más bien aprendas a escoger las gafas correctas para ver todo lo que falta de este 2019 y te garantizo que según lo que tú escojas tendrás una visión más clara o más difusa de lo que viene el nuevo año ¿Con quién estarás? ¿Con quién no estarás? ¿Con quién empezarás a compartir? ¿Y con quién dejarás de compartir? ¿Qué solucionarás? ¿O a qué te enfrentarás? Y todo eso depende de lo que te pongas a partir de este fin de año Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchaybe y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado con la esperanza de que para este inicio de año empieces a ver qué gafas vas a escoger para comenzar con una mejor visión en el 2020 porque aunque demos un nuevo inicio y el primero de enero comienza un nuevo año tú y yo vamos a seguir teniendo el honor y el placer de vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja